¡Hola amigos! Mi nombre es Mariana y bienvenidos a mi canal. Como habrán visto el título de hoy, les contaré 20 cosas que pueden hacer en cuarentena y también el resto del año. Así que si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a que lo hagan. Es gratis. Ahora sí, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Jugamos chiquititas, jugamos juntas y bueno, te mando muchas besos. Si ustedes tienen tanto tiempo como yo, una solución sería hacer mascarillas. Existe infinidad de mascarillas, de avena, de miel, de leche. Mi favorita sin duda es la de avena y muy pronto voy a estar subiendo un video de todas las mascarillas que uso en mi rutina diaria. Dos, no se olviden de tener a la mano esta hermosísima app Pinterest, que es una gran fuente de inspiración, tanto en outfits, maquillaje, un montón de cosas. Y se las súper, súper, súper recomiendo. Así que no se olviden, Pinterest. Tres, así como les hablé de Pinterest, también les tengo que mencionar esta grandiosa app que es Spotify. Si tú eres como yo, seguramente ya tendrás tu playlist armada. Pero si no, ¿qué estás esperando? Créala ya mismo. Miren, acá ya tengo varias playlist armadas y bueno, espero que les guste mucho esta opción tres. Aún faltan, así que continuemos. Cuatro, limpiar tu galería es una buena forma de matar el tiempo. Así que si eres de esas personas que se quedan con los recuerdos en su celular, será mejor que los guardes en el drive y ya los elimines. Cinco, aprendamos a maquillarnos. Simple, solamente vamos al cajón donde tu mamá esconde su maquillaje, lo agarramos sin permiso y, ¡buena!, aprendemos a maquillarnos. Seis, vean tutoriales en YouTube sobre los temas que más les guste. En mi caso son los de ejercicio, lifestyle y el de yoga. De paso tomamos agüita y hacemos un montón de ejercicio para bajar esos kilitos de más que nos hemos subido en la cuarentena. ¿A que no? Siete, aprende a cocinar. No te preocupes, puedes empezar desde lo más básico como pancakes o boloyucas que yo los hice hace una semana y que les voy a dejar el video en la cajita de descripción o si no, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, no sé, pero va a estar por alguna parte del video. Así que no se olviden de verlo. Otra forma de pasar el tiempo sería creando una página online donde tú puedas compartir tus fotos, tus videos, tus memes y así formar una hermosa comunidad. Y, ¿quién sabe?, más adelante puedas crear tu propio negocio y así generar ingresos. Quizás en unos años, ¿quién sabe? Yo tengo mi página que se llama Peque Kids y lo pueden encontrar en Facebook. Así que estoy segura de que a ustedes les va a ir muy bien con su página, porque ustedes son muy creativos y con todas las ideas que pueden ver en Pinterest, les va a salir fácil. Número nueve, aprender a tocar un instrumento. Hasta ahora no he tenido la oportunidad, pero tengo muchos amigos que tocan instrumentos y los tocan nice. Así como mi amiga Jimena, que sabe tocar el violín y ya tengo su video grabado, pero ya no quiere que se comporta. Igual, les quiero decir de que nunca es tarde para aprender y qué mejor manera, ¿no?, de hacerlo en la cuarentena para así que nuestra cuarentena sea positiva. Tocaron instrumentos, también me voy a todo el list. Llegamos a la número diez y una sugerencia sería de que aprendas a usar con el draw. En donde puedes hacer trabajos para tu escuela, puedes hacer tarjetas y también puedes hacer estos hermosos polaroids, que también subí un video de mi canal, que lo voy a dejar por aquí arriba o si no, por aquí abajo. Otro programa buenísimo para editar fotos es Photoshop y déjenme decirle que esas fotos que a ustedes le dan corazoncito y también le dan like han pasado por el Photoshop. Así que, ¿qué esperas? Aprende a usar Photoshop y Corel. Otro dato, amigos, voy a subir más videos en mi canal sobre cómo utilizar Word, Photoshop y Corel. Así que estén atentos a mis videos, activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno. Número doce. Tómense fotos en su casa. He visto que muchos youtubers los hacen y la verdad quedo encantada. Acá les muestro una app que se llama Creana, en donde pueden ustedes aprender a tomar sus fotos en sus casitas y también en el parque, en la escuela, fotos tablet. Entonces, ya saben, después de ver este video se van a buscar la app, se la descargan y listo. Número trece. Desarriba tus talentos con el apu y las témperas. En YouTube pueden encontrar un montón de tutoriales en donde pueden aprender a pintar. Les voy a mostrar algunas obras de arte que hice. Ojalá les guste. Si fue así, den, regálenme un like. Y no se olviden de suscribirse. Qué hermoso, qué hermoso, amigas, me encanta. Bueno, estos son algunos de mis trabajos que yo he hecho y les invito a que ustedes también lo realicen en sus casitas. Pueden empezar en una hoja y van a ver que se van a divertir mucho, 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 mucho. Número catorce. Otra forma de matar el tiempo sería abriendo tu canal de YouTube. Con que tengas un celular a la mano, basta y sobra. Bueno, amigos, la mayoría de mis videos que estén publicados en mi canal fueron grabados con el celular. Y estoy segura que si ustedes saben su canal, les va a ir genial. Así que, inténtelo. Número quince. Este aspecto es muy interesante porque es escribir una carta a tuyo del futuro. ¿No les parecería increíble la idea de saber cuáles eran tus pensamientos hace unos años atrás? Pues, inténtalo. Escribe una carta a tuyo del futuro para así divertirte cuando seas mucho más grande y te des cuenta cuáles metas se cumplieron y cuáles metas no. Va a ser una experiencia súper, súper divertida. Número dieciséis. Es hora de aprender un idioma. It's time to speak in English. Así es, amigos, ustedes pueden aprender un idioma con solo ver un tutorial en YouTube o si no, bajándose unas app. Pueden aprender coreano, francés, inglés, el idioma que ustedes quieran. Es súper, súper, súper sencillo y estoy segura de que se van a divertir y les va a encantar. Número diecisiete. Jugar bingo con tu familia es una forma de divertirse juntos y también de matar el tiempo. Así que, ¿qué estás esperando? Ve mi video de cómo jugar bingo que se lo estaré dejando en la cajita de descripción para que se puedan divertir mucho, 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 mucho en familia. Número dieciocho. Hacer tiktoks. Seguro que ya tienes la aplicación descargada. Entonces, ¿qué estás esperando? Hay que pasar un buen rato haciendo tiktoks. Además de que tú cuando ves esos tiktoks, te quedas impactada por la creatividad que tienen esas personas. Yo intento hacerlo sinceramente, pero no me sale. Pero igual, me divierto haciéndolo. Y acá está uno de mis tiktoks favoritos. Así que, corre, corre, corre y haz un tiktok. Número diecinueve. Nos estamos acercando al final. Pero, pero, les tengo que decir que este punto es muy importante. Aprender a editar tus fotos, tus videos en iStream, que es un editor de videos que lo puedes usar en la computadora. Y InShot, que seguro ya lo conoces, que es para el celular. Yo creo que ambos son magníficos y son uno de mis favoritos. Así que, ahí está. Videos. Y llegamos a la número veinte. Tan rápido se pasó el tiempo, chicos. Pero, 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 les quería decirte que dejemos esas pijamas, porque estoy seguro que tú estás viendo este video con pijamas o no. Para que cambiemos de aspecto y cambiemos nuestro outfit y así nos sintamos con más energía y mayor entusiasmo. Aquí les muestro un videíto mío. Y así es como son estas veinte ideas creativas que ustedes pueden emplear todo el año. Espero que les haya gustado y que no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like a este video si les ha gustado. Ahora sí, eso es todo. Bye, besos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!